Música Hola, estamos aquí con los chicos de Dead Girls Requiem Hola chicos, gracias por la entrevista Quisiera que se presentaran Soy Aldo y toco la guitarra Yo soy Alondra y yo canto en Dead Girls Requiem Jonathan, toco la batería Soy Flaun y toco la guitarra Muy bien chicos, a ver, cuéntenos un poquito Cómo surge el nombre, de dónde sale la idea De crear este nombre Esto surgió porque En el lugar donde ensayábamos De repente mucha gente empezó a ver Como el fantasma de una niña Entonces muchos compañeros de nosotros Que de repente nos iban a visitar Y veían a una niña, y me dijeron, ¿quién es la niña? Pues cuál niña, pues es que vi a una niña pasar ahorita Y pues cuál, no hay ninguna niña Entonces concluimos que era una niña Que está ahí visitándonos Y pues nosotros hacemos un requiem para ella Pues hay como un misterio tras el nombre Hay una leyenda donde ensayaban ¿Qué influencias tiene la banda? Son lo que vivimos Y cosas muy diferentes O sea, no te podré decir Oye, mi infancia es tal banda que yo escuchaba Por ejemplo, para mí, para escribiros la pintura La literatura Yo soy una fan así de Gabriel García Márquez De Vicente Guidobro Con su libro de Altazón Y es lo que vivimos, ¿no? También ¿Quién escribe las letras? De las canciones La mayoría las escribo yo Y también Flauna escriba unas letras Cuéntenos un poquito del video En el que están trabajando Justo apenas andamos como trabajando Algunas ideas Como para traer el nuevo EP listo Con torta bajo el brazo Entonces sí queremos hacer la presentación del EP Y también verlo, lanzar el video Apenas estamos empezando a checar ideas Ya tenemos la canción Ya platicamos más o menos con el chico Que se va a encargar de producirlo Y pues justo estamos en el tema Ya próximamente veremos qué show por ahí ¿Cómo se va a llamar? ¿Podemos saber? Va a ser de la rola Ciego Van a ser dos historias paralelas Y va a estar muy interesante La canción se llama Ciego Y pues bueno Es una canción que trata De cuando uno se siente que no te ven Va a estar muy padre Dos historias paralelas Y alguien de aquí va a actuar en el video Uy ¿Quién será? Flavio A ver Flavio Cuéntanos un poquito la historia de la banda ¿Cómo se creó? ¿Dónde se conocieron? Ya tiene un rato todo esto Yo conocí a Londra Cuando estábamos en preparatoria Y empezamos a componer Eso tiene muchísimo tiempo Mucho antes de que empezara la banda Empezamos a hacer una que otra canción De hecho Varias de esas canciones Fueron parte de lo que es el primer disco Ya en lo que fue En 2006 Fue cuando empezamos ya Para así que a reclutar miembros Para ver quién se quedaba Y así Entró Bueno Aldo Un tiempo antes también Fue una canción con el fotos Entonces fue obviamente La primera opción así de Entra Aldo El otro tipo de baterista que teníamos Y a finales de 2006 Fue cuando empezó todo No sé También Fue muy rápido Como toda esa onda Empezamos a tocar Y a los Tres meses Empezamos a grabar El primer disco Entonces igual Fue como extraño Todo eso Que buscan en la banda Que es lo que buscan en un músico Para cuando buscaron audiciones De músicos Que es lo que buscaban Yo creo que buscábamos Alguien que A la hora que tocáramos Estudiábamos Como esa química O sea Al final de cuentas Por ejemplo Con Jonathan Una cosa bien chida Porque Llegó con las canciones Súper bien estudiadas O sea Y muy bien tocadas O sea Era lo que buscábamos Alguien que pudiera Entrernar Y tener esa chica Cuando van a grabar En el estudio Que es lo primero Que hacen Yo creo básicamente Lo que hacemos es Obviamente Pensamos muy bien En las canciones Y siempre Tratamos como de Pensar El estudio Al final de cuentas Es una gran herramienta Y es algo muy distinto A la experiencia en vivo Porque en el estudio Puedes aprovechar Muchos recursos Que hay ahí Entonces Si nos hacemos Como a pensar En diferentes opciones Que hay A lo mejor Pensar en voces Por ejemplo Podemos tener Cinco voces Alondra Al mismo tiempo Podemos tener Miles de guitarras Y la batería Podemos Marear volúmenes Y cosas así Entonces Lo que si buscamos En más que nada Aprovechar Todos los recursos Que en el estudio Tenemos Y Ponerlos al máximo Más que nada ¿Qué piensas cuando estás cantando Y bailando Y viendo tu cabello Yo pienso Mi voz Es El vehículo Para Expresar lo que siento Pero mi cuerpo Está perdido O sea Es lo que yo siento Yo no puedo Yo canto con mi cuerpo No canto con más Con mi voz ¿Cómo sienten ustedes Que les ha favorecido Toda esta tecnología Aquí estamos hablando De que en una zona Antes Hace 10 años Quien grababa disco Era una de las 30 bandas Que había en una zona ¿Por qué? Por recursos Y por este tipo De limitantes Ahora ya las 30 bandas Tienen herramientas Para hacer su disco Entonces Tienes 30 bandas Moviéndose en Facebook Moviéndose en Twitter Moviéndose en People Subiendo ruedas A SoundCloud Y creo que eso Hace mucho más competitiva La escena Pueden Visitarlos en www.facebook.com www.deadgirls.requien Te paso el YouTube También Que sería www.deadgirls.legion SoundCloud Es SoundCloud.com www.deadgirls.requien Twitter www.twitter.com www.deadgirls.requien 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 Racala racista 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 racistazin racista 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 ¡Gracias!